Lima no puede parar. Amo Lima y estoy en contra de la revocatoria. Lima no puede parar. No debe parar. Lima tiene que continuar. Lima no puede parar. No, no debe parar. No a la revocatoria. No estoy a favor de la revocatoria. 40 veces no a la revocatoria. Va a ser prejudicial para Lima. No a la revocatoria. Porque pierde Lima y perdemos todos nosotros. Por eso le digo no a la revocatoria. Apóyame bien. Muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Mávila Huertas, esto es 2017 y lo que acabamos de ver evidentemente ha sido sustraído del archivo, del archivo del canal, del archivo de las campañas publicitarias. Es la campaña por el no, por el no contra la revocatoria que se planteó en contra de la alcaldesa Susana Villarán. Estamos hablando del año 2013, 2014, más o menos por esos tiempos. Y bueno, ustedes han visto el desfile de figuras que participaron de esta campaña. Y hemos conocido esta semana, esta semana, que esa campaña precisamente fue financiada nada más y nada menos que por Odebrecht y OAS. Estas empresas brasileñas cuestionadas por haber puesto, como decían algunos, quitado presidentes y autoridades para poder hacerse de obras públicas. El caso de Susana Villarán es un caso muy complejo porque apenas un mes antes, y eso lo veíamos en algunas notas ahora, apenas un mes antes de las elecciones a la revocatoria, justamente ella había firmado un contrato con una de estas empresas. Es la verdad complicado porque además fue una persona que se presentó como una figura de izquierda, una persona que prometía de pronto una política no tradicional a la que estamos acostumbrados nosotros, una política donde reina lamentablemente la corrupción, donde vemos estos arreglos bajo la mesa. Entonces Susana Villarán representaba esa imagen contra todo esto y más bien se entendía que los intereses contrarios, los del alcalde Castañeda y la gestión anterior, lo que querían era tumbarse la posibilidad de que una persona de izquierda hiciera una gestión exitosa. En ese contexto es que, bueno, se realiza esta elección, gana el no, y esta semana, como les decía, hemos conocido que fue Odebrecht y OAS con 3 millones de dólares los que pagaron esta campaña. Le pagaron a Fabrio, le pagaron a Valdemir Garreta, que es el socio de Fabrio en esta empresa FX Comunicaciones, que fue el que directamente, porque Fabrio estaba muy ocupado, como siempre, los que atendieron, y bueno, nadie puede negar que manejan bastante bien el marketing político, porque consiguieron finalmente que Susana Villarán no fuera revocada, lo que sí ocurrió con muchos de sus regidores. Algunos de estos rostros que aparecieron en estas campañas están hoy con nosotros. Yo he querido invitar, hemos en el programa pensado que era justo darles el uso de la palabra, más allá de los pronunciamientos que ya hemos conocido a través de Twitter, Facebook, y que cada uno ha expresado de forma unilateral, sino venir a conversar, conocer en qué contexto se les convocó, qué fue lo que pasó, se pagó, no se pagó. Y bueno, Mónica Sánchez y Evelyn Ortiz están aquí conmigo, les agradezco a ambas, la verdad, su presencia. Yo sé que no han sido días fáciles para ninguna de las dos, pero después de convencerlas y esperarlas en muchos casos, porque Evelyn al comienzo no quería venir, a Mónica fue muy difícil también ubicarla, ella ya se había pronunciado antes, pero les agradezco que aceptaran una conversación sobre esto. Sobre todo porque más allá de que hoy conozcamos que una autoridad está, una más, involucrada en este tema, aquí se jugó con la esperanza, me parece, y la confianza de mucha gente. Bienvenidas. Gracias, gracias por la invitación Mayla, no es que no quisiera venir, sino que tengo clases más, ahorita mismo me están esperando. Yo sé, yo sé, empezamos contigo Evelyn. ¿Cómo fue esa participación en la campaña por el NOFUNA? ¿Tú te presentaste voluntariamente a participar? ¿Te llamaron de la municipalidad? ¿Te contactó el publicista encargado? Yo creo que básicamente ha tenido que ver con lo que yo venía diciendo años atrás desde la elección a la alcaldía, ¿no? O sea, mi posición siempre era clara, ¿no? En ese sentido, yo no quería tener a alguien que siguiera rompiendo Lima, ¿no? Y que lo hiciera de manera impune, que dejara como hasta ahora sufriendo a los barranquinos, porque no tienen vías de acceso para ir de una vereda a otra. Por eso empiezo a apoyar desde mi Twitter, porque las veces que yo he apoyado a alguien ha sido desde mí como individuo, ¿no? Correcto. Entonces empiezo a apoyarla desde la elección. ¿Es en oposición a Castañeda o es porque creíste en el proyecto Villarán? Por dos motivos, ¿no? Uno, porque creo en que quien llegue a la alcaldía, y lo digo de aquí en más, ya Lima tiene muchísimo gris. Y lo que se necesita es que se hagan cargo o que se preocupen por el ser humano. Y eso es lo que yo vi en el proyecto de Susana Villarán, que se estaba preocupando por el individuo, por el bienestar del individuo. Más allá de una pista mejor o un puente, que ya hay un montón de puentes, o de una escalera más que Lima tiene, todos los cerros tienen escaleras suficientes. Entonces, a partir de ahí es que yo empiezo a apoyar a Susana y me pareció muy injusto que al día siguiente prácticamente de salir elegida se haga la revocatoria o se empiece a comprar el kit de revocatoria. O sea, no le estás dejando ni siquiera que aplique lo que ella está, su programa, su plan de trabajo, y ya estás buscando la revocatoria. Entonces, me pregunto yo si es que Lima es un botín, ¿no? Y si es un botín, supongo que por eso es que no querían que otra persona más entrara a la alcaldía, ¿no? Y obviamente cuando viene el no, como digo, desde mi Twitter y desde mis redes sociales es que empiezo a apoyar al no, pero no porque alguien me invitará específicamente, ¿no? Y supongo yo que al ver eso, alguien me llamó y yo accedía a colaborar, ¿no? Ahora, ¿te llama alguien de la municipalidad o de la campaña en particular? Eso no puedo, la verdad que no puedo precisar. No. Pero, ¿y cuál era el, a ver, la solicitud? ¿Qué era lo que te pidieron hacer? Que sí, como habían leído mis tuits, sabían que yo estaba de acuerdo con la no revocatoria, ¿no? Y solicitaban que yo los apoyara, y eso fue lo que hice, ¿no? Pero ese apoyo en qué consistió? En principio, efectivamente decir el no a la revocatoria. ¿En un spot parecido al que hemos puesto? Es muy probable, sí, seguramente, porque, bueno, no solamente participo de campañas por el no, también hago campañas de trata de personas, hago campañas de causas en las que creo, ¿no? Más allá de que sean pagas o no, más allá de quién esté gobernando o no, ¿no? Yo colaboro y participo de campañas que tienen que ver con lo que yo creo, ¿no? Y así fue como yo participé con lo de Susana Villarán, más allá de no. En tu caso, Mónica, ¿cómo fue? Bueno, a ti te hemos visto siempre en la militancia política, se puede decir. Has sido un rostro mucho más vinculado desde la época del fujimorismo, ¿no? Yo no soy militante. Interesante lo que dices, porque no milito en ningún partido. Mi ejercicio siempre ha sido ciudadano. Creo en el poder de la sociedad civil y desde muy chica, o sea, desde el colegio, levantando la mano y organizándonos como compañeras. Después, en algunas organizaciones sociales, he estado en un billón de pie, he estado en UNICEF. O sea, como decía Evelyn hace un momento, son espacios colectivos desde donde el humano ciudadano puede abordar la responsabilidad que le compete, que también es libre de elegir si toma o no, para generar cambios en su entorno. Yo nunca me voy a olvidar que a mí es de chiquita. Mi papá es una frase que nunca se me quitó. Donde estés, puedes ejercer influencia. No tienes que ser alguien importante. A mí se me quedó eso, y te digo, desde el colegio, cuestionando las normas, a las monjitas, es un ejercicio de vida el que yo traigo. Desde la mesa de mi casa, donde se hablaba desde lo más complejo de la política hasta lo más banal y lo más intenso de nuestras vidas, el ejercicio de la conversación, de la comunidad, de la pertenencia, de la democracia, es algo que a mí me viene muy temprano desde el hogar. Por lo tanto, cuando empiezo a tener un ejercicio ciudadano, incluso recuerdo haberme sentido re sola, porque yo soy de la generación de los ochentas, cuando me toca salir a la calle y decir bien, y ahora no había nadie. Somos, pues. Entonces, es una generación donde había un desencanto terrible, un silencio muy grande, y yo encuentro en el teatro, encuentro el vínculo nuevamente con lo colectivo. Y luego, evidentemente, como ciudadana voy madurando y voy entrando a los espacios públicos, como considero que muchos ciudadanos deberíamos entrar sin temor, sin culpa, sin sentirnos menos ni quién soy yo, porque tenemos el mismo derecho, como peruanos, de decir, me parece o no me parece, de exigir, de denunciar, pero también la responsabilidad de proponer y de apostar. Porque creo firmemente que el Perú lo necesita. Correcto. ¿Y cuál fue esa apuesta o ese motivo o interés, en fin, que se despertó en ti para apoyar esta campaña? Definitivamente veníamos de una gestión previa desastrosa, corrupta, absolutamente impune, vergonzosa. Estaba destruyendo no solo las veredas y las pistas, estaba destruyendo la honra, ¿sabes? Aliándose con las mafias de nuestra ciudad. Viene un proyecto completamente distinto y coincido con Evelyn, que le da espacio al ser humano, que le da espacio a la comunidad, que plantea áreas verdes, espacios comunes, que empiece a hablar de la rabia del hombre, que empiece a abrir espacios para la mujer. Y dices, wow, esta gestión me parece hipervaliosa y necesaria. Entonces, en el camino de estar apostando por esta gestión y de estar feliz de que empiece la ejecución de un proyecto que parecía pertinente para Lima en ese momento, y que creo que lo fue, además, ojoa, viene en el día uno, nuevamente aparece una mafia revocando e intentando sabotear de la manera más burda. Y yo dije, un momentito, en la vida me parece que es tan importante decir que sí como decir que no. En la vida es tan importante comprometerse como poner límites. Cuando yo veo aparecer el no a la revocatoria, me invitan, a mí sí me invitan, me acuerdo, me llaman a una reunión con gente de la cultura. ¿Quién te llama? ¿Recuerdas? Anel Tausen. Anel. Sí. ¿Y te reúnes con quiénes? Uy, éramos un montón de gente que éramos de la música, de la cultura, del deporte, ciudadanos. ¿Y la que presidía la reunión era Anel o los publicistas? No, no, jamás. Yo jamás tuve reuniones con los publicistas. Hasta que grabé un spot, no vi a gente dirigiendo un spot publicitario, ¿no? No, no, no. Pero, bueno, era una cosa ciudadana diciendo, vamos a evitar que esta gestión sea interrumpida de manera tan brutal y tan impune, ¿no? Tan vergonzosa. Para mí es muy importante recuperar la confianza en las instituciones. O sea, si algo hemos perdido es la fe, le hemos perdido absoluto respeto a la investidura de la autoridad. Para mí sí es importante tenerla, más allá de quien sea. Y en ese momento, además, se sumaba que era un proyecto al que yo le tenía mucha fe. Entonces dijimos, no lo vamos a permitir. Vamos a decirle no. Era una relación, la pregunta es para ambas. ¿Personal con Susana Villarán? ¿Alguna de las dos tiene una relación personal con ella? No sé si personal. Nosotros nos hemos conocido hace algunos años cuando... visto, porque conocido es, creo, mucho. Cuando ella se postula por primera vez a la presidencia e invita a mi mamá a la lista. Entonces ahí nos hemos visto, nos hemos visto un par de veces. Es que ahí viene la política. Nos hemos visto un par de veces, pero de ahí no es que tengamos pues una relación estrecha, ¿no? Claro. Pero conocías el proyecto político. Conocía el proyecto político como lo conocíamos todos, ¿no? Y coincidías con ese proyecto. Exacto. Y llegamos, además, con muchísimo respeto y muchísimo aprecio a ella como mujer, como persona. Yo creo que, además, Susana, más allá de la coyuntura en este momento, siempre ha representado cosas que generan alergia. Sabes, mujer, demócrata, de izquierdas, feminista. O sea, todo eso despierta mucho escozor en algunas personas en nuestra sociedad. Todo eso genera... Yo me reconozco, porque yo sé que a mucha gente la irrito también por cosas parecidas. Entonces también eso la hizo víctima de muchísimos ataques de toda índole antes de empezar la gestión. Y todo eso genera, en mi caso, un compromiso. Para empezar, ciudadano, que así hubiera sido un hombre o quien fuera, yo me hubiera puesto igual el pecho al frente, pero además la solidaridad con una mujer en la vida política que entraba en un carril distinto, que no entraba a la repartija. Eso es lo que estábamos viendo en ese momento, que no estaba comprometida con este otro embrollo donde todos eran parte de lo mismo. Entonces, desde ese lugar y con mucha convicción y empatía además por ella, es que hemos respaldado, hemos respaldado. ¿Les pagaron por participar de la campaña? No, en absoluto. Nunca recibimos un sol. Y eso ocurrió con todos. Les cuento, nosotros tratamos de ubicar también a Natalia Málaga, que es otra de las personas que aparece, y ella en otro medio dice que había algún dinero, pero que ella decidió que eso se invirtiera en el fomento del deporte. A mí jamás me ha parecido ningún dinero como posibilidad. Es decir, las invitan, bueno, te llaman a ti y te convocan a esa reunión. Es que ni siquiera se habló del tema. Y en ningún momento les dijeron, bueno, ¿cuánto van a ser sus honorarios por participar? No, porque en ese momento conviertes el acto en una transacción y no en un compromiso. O sea, ya tus convicciones, este proyecto, el que crees, ya no se convierte en lo que crees, sino efectivamente en un trabajo, que no lo eres, ¿no? Claro, ¿qué cosa sí es un trabajo? Y es importante distinguirlo. ¿Qué cosa sí es un trabajo? Que un músico se suba a un escenario, que un actor conduzca una ceremonia, que un personaje público anime un evento, que puede tener un entorno político. A mí me parece que ese trabajo debe ser remunerado. Porque lo peor que puede pasar es el favorcito, ¿no? Oh, no es malo. Yo nunca he estado de acuerdo con eso. A mí me parece que ahí sí, y probablemente en ese espacio en el que yo no he estado, por ejemplo, alguna gente le han pagado, y está bien porque es su trabajo. Yo me atrevería a decir que a ninguno de los que aparecimos en los carteles del no, se le dio un sol en absoluto. Y no les llamó la atención porque, ojo, Fabre ya era una figura, a ver, un poco oscura desde la campaña con Ollanta Humala, ¿no? Ya sabíamos que había participado ahí, de repente saltó el nombre de Fabre durante la campaña del no, y la campaña creció y tenía logística, tenía, o sea, se puede ver que hay una campaña sostenida, porque de lo contrario no se justifica que haya participado esta empresa. ¿En ningún momento ustedes preguntaron de dónde está saliendo este dinero, esta campaña tan fuerte, digamos, en medios? No, la verdad que no, porque ¿sabes qué, Mabela? Tal vez para ti, como investigadora, hay cosas que ahora para mí son muy obvias, y se dan por sentadas, pero que para los ciudadanos entonces no eran tan transparentes y brutales como lo son ahora. Yo a veces, el mismo, mira, el día de hoy yo puedo conversar con algún compañero o compañera de cosas que para mí son obvias, y me doy cuenta que hay cosas que aún no son obvias para otras personas. En esa época, tal vez, para nosotros como ciudadanos, no tenía la obviedad, ¿no?, el origen y los vínculos del señor Fabre. Entonces, en ningún momento, como lo decía ayer en una entrevista, sí, pues uno no se pregunta. Yo no me pregunto dónde sale la plata del canal que me contrata. Tal vez debería preguntármelo, tal vez. No me lo pregunto, es cierto, es cierto. No nos lo preguntamos porque nuestro foco no estaba en medir qué tan conveniente es lo que yo hago. El foco estaba, hay un compromiso y nos vamos con todo por él, porque está en Lima de por medio. Y en esta vorágine, donde efectivamente también veías una cantidad de dinero por el sí, no te estás preguntando quién para el sí y quién para el no. No, sencillamente estás defendiendo tu ciudad. Y creo que eso pasó con todos nosotros. Estábamos defendiendo nuestra ciudad. Hoy mismo, y eso nadie, de lo que nadie habla, tenemos la Alameda 28 de julio, que está sin terminar. Está el puente Derby, que está creando un caos horripilante en la Panamericana Sur. Está el puente Cebella Unión, que no termina de hacerse todavía. Y nadie ha pensado en, vamos a revocar a Castañeda. ¿Sí me entiendes? O sea, está entrando una mujer, punto número uno, que está enfrentando a toda la política, vamos a hablar nomás de aquí de Lima, que es donde se centra todo. Está entrando una mujer que está enfrentando a la política, que al día siguiente de sentarse en el sillón de la municipalidad, la quieren revocar. Perdón, no he hecho nada todavía. Ya si tú me dices, bueno, pues no hizo eso, no hizo aquello, no sé qué, ok. Bueno, digamos que la gestión de Villarán fue criticada porque precisamente no hubo los resultados que... Mira, no es por defenderlo. Pero no había empezado la gestión cuando hay la... No es por defenderlo, pero sí yo quiero que quede algo bien claro. ¿Cómo empiezas tú a hacer un trabajo, o con la tranquilidad de hacer un trabajo, cuando acá nomás tienes a alguien que te está diciendo, tienes que salir de ahí, tienes que salir de ahí, tienes que salir de ahí... Entonces tienes que pensar en que tienes que defender tu espacio y además hacer cosas para que tu trabajo también lo defienda. Entonces, digo, o nos queremos hacer los locos todos, o qué está pasando. Última pregunta. Ahora que sabemos lo que sabemos, hoy que se va a discutir el lunes un pedido, porque el Ministerio Público ha pedido que no se le deje salir del país a Susana Villarán, hoy que conocemos que hubo después un pago de favor a estas empresas ampliando los plazos de peaje que se les concedieron obras y que, digamos, se rompecabezas, está prácticamente armado. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes de Susana Villarán? O los sentimientos encontrados. En principio, decepción, pero también tendría que decir que hay que investigarla, como se le tiene que investigar a todos y cada uno, sin distinción, y que caiga el que tenga que caer. Si efectivamente ella ha cometido un ilícito, pues tendrá que responder por eso. Si tú me preguntas hoy, si yo vuelvo a participar de una campaña por el no, te diré que voy a volver a participar por una campaña por el no. Yo quiero creer en la justicia de mi país y eso va a pasar cuando deje de ser un remedio, cuando deje de ser un gesto insulso que parezca que va a ocurrir y que no ocurra nunca. Cuando realmente el tema de corrupción sea intervenido a fondo con la transparencia que merece, con el cuidado que merecen incluso las personas involucradas y cuando realmente quienes tienen que pagar en el ámbito político de nuestro país se hagan cargo de todas sus faltas. Claro, aquí hay responsabilidades penales, pero responsabilidades políticas también, porque incluso el supuesto de que el ingreso no haya ingresado a ella, ella era la alcaldesa. Por eso te preguntaba, ¿tus sentimientos personales hacia Susana? Sí, yo estoy movida definitivamente, me he puesto muy triste, porque es algo que no me esperaba, tener tan cerca a un entorno que yo consideraba a salvo en este momento, bajo la sombra de este mismo manto que evidentemente ya sabemos está atravesando toda nuestra sociedad como es la corrupción, sí duele, por supuesto que duele, pero yo no me quedo con eso. Yo el día de hoy me paro más que nunca en la convicción que tenemos que tener los ciudadanos para defender los principios que siempre hemos defendido, porque mis principios, mis creencias y mis apuestas pasaron por el no a la revocatoria, pero empiezan mucho antes, han estado en muchos espacios y van a seguir. Ahora, con mucho, mucho más razones que nunca, me voy a parar en la defensa de la democracia, me voy a parar en la lucha anticorrupción, me voy a parar en los derechos a la igualdad, como mañana voy a salir a marchar y vamos a salir a marchar contra la violencia, contra las mujeres, contra todo lo que implique impunidad. Quien sea que agreda, a quien sea en este país, nos vamos a seguir poniendo de pie. Y lo último que podemos perder los ciudadanos es la fe. Y lo peor que nos pueden hacer, que es lo que están pretendiendo, es paralizarnos con el miedo, es generarnos culpas innecesarias. No vamos a cargar con ellas. Y si nos citan, sería ridículo que lo hagan. Si no tenemos nada que ocultar. O sea, quien, puede sonar trillado, pero el que nada debe, nada teme. Si me citan, ahí estaré. ¿Qué tienen que decirnos? Es bien interesante. Muchas gracias a las dos por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias. Estaba clara la información. Gracias. 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 Gracias.